Chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comprobar que Alejandro Farías es oscurito. Estamos ingresando al estudio. Como ven, este es el estudio. Y por acá tendría que estar alguien, pero no lo veo. Aparto, te voy a mostrar los dientes. Ah, acá está, mirá. ¿Ves? La juge, morochita ella. Sí, la puche, gracias. Ahí está, ¿ves? Gracias. Respondé a todos los chicos que están hablando sobre tu piel oscura. Sobre mi color de piel. Sí. Sí, soy morochito, chicos. Lo que pasa es que... Negrita. Soy morochito. Negrita. Tengo, mirá, esta parte es blanca, mirá. A ver. Acá. ¿Ves? Esta parte es blanca. Después acá también tengo oscuro. ¿A dónde? ¿Dónde? Acá. Este, donde bueno. Nada, soy como marmolado. Los dientes. Ahí está, ahí te veo. ¿Ves? No es nunca más así. ¿Cómo? Bueno. Bueno, puche, vos también sos un poquito... Yo soy gordita. Vos sos gordita, si yo soy. Qué joder puto. Bueno, nada, chicos. Lo hacemos para joder más que todo por la otra. La otra, la otra, la otra. Chao. No, pará que todo lo termina. ¿Dónde está acá? Ahí nos salió. La otra, la otra, la otra, la otra. Todo el tiempo a la otra. La otra, la otra, la otra. Así como tú la llamas. Ja, 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 ja.